Música Estamos en el VIP de Móvil 1, en este caso con Fernando Gosbrani Bueno, gran espectáculo, se presenta aquí en La Pampa con el SuperTC 2000 Si, la verdad que es una categoría que trae mucho, mucho espectáculo Y bueno, ya se ve en el armado, en todo, que es una categoría distinta Bien, ¿Cómo está la empresa? ¿Cómo está la distribuidora aquí en La Pampa? Bueno, estamos evolucionando bien, está entrando el producto Vamos a ver, tratando de agrandar un poco más Si bien La Pampa tiene un poco más de distancia, digamos Porque está separado, pero está entrando bien el producto, estamos caminando bien Así que, estamos conformes ¿Los Pinos qué maneja? ¿En la zona de La Pampa, Santa Rosa, Influencia? Nosotros tenemos lo que es parte de la provincia de Buenos Aires Menos lo que es capital y la costa Y toda la provincia de La Pampa Si, eso ni hablar, más que esta parte de acá es muy tuerca Y bueno, nos están dando la posibilidad de armar estos eventos A los cuales podemos invitar a los clientes Que los clientes sientan un poco más la marca y se sientan más identificados con todo esto Correcto, y Móvil 1 aquí, o la distribuidora en este caso ¿Qué es lo que le presenta a los clientes o a los invitados VIP? Y acá, por lo general, lo que se hace es Más que nada, afianzar la marca Para que vean con lo que estamos trabajando Se le da charlas técnicas Se los lleva a los boxes Para que vean Cómo es el armado de los equipos Cómo son los motores Cómo se ponen a punto los motores Todo eso se le da charla Y bueno, todo eso es lo que le ofrece la categoría Bueno, Fernando, que lo disfruten ustedes también Y bueno, mejor espectáculo lo que se viene ahora, hoy, mañana Y el TC2000 más adelante Sí, sí, esto es para que lo disfrute la gente Para nuestros clientes Para que lo disfruten ellos Y que salga un lindo espectáculo Muchas gracias Gracias a vos Esteban Guerrieri, Matías Rossi Bienvenidos a La Pampa Qué bueno, muchísimas gracias Esteban, lo mismo Bienvenidos a La Pampa Un piloto móvil 1 ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué tal? Muchas gracias Muy bien Una pista muy linda Una infraestructura hermosa Y bueno, el SuperC2000 acá Es un placer venir a La Pampa Y bueno, nosotros los pilotos Divirtiéndonos en el fin de semana Un momento de relax, Matías Pero también no se olvida Que tenemos que defender el título Seguís manteniendo el 1 Así es Aparte de una carrera para nosotros especial En el sentido que es la última carrera Con este Corolla Después para la próxima Ya tenemos el nuevo modelo Así que bueno Dejar un auto que nos ha dado Muchísimas alegrías Y sí Tratar de Justamente Con Por ese motivo De tener una buena carrera Más allá de que uno siempre Viene a buscar un buen resultado Esta carrera es especial Así que Estamos largando bien Estamos largando cuarto en mi caso Sexto está largando Esteban Y los otros chicos de Toyota Un poquito más retrasado Pero bueno Hay que correr la carrera Que es larga Y faltan muchas vueltas Y por ahí Los consejos para Esteban también Para que se sume a la punta Sí Sí Bueno Es muy lindo trabajar con él Es un piloto Más europeo que argentino Ha estado mucho tiempo en Europa En Estados Unidos Y En lo personal Nos conocemos de muy chico Cuando corríamos en karting Tiene un valor muy importante Lo que él aporta para el equipo Desde lo técnico Cuando analizamos en frío La adquisición de datos Y demás Así que sí Está bueno los conceptos Que intercambiamos Durante el fin de semana Bueno y Esteban A disfrutar la categoría ¿Vos cómo la ves? Y es una categoría muy competitiva Creo que es lo mejor A nivel nacional Y creo que nada que envidiarle A nivel internacional En autos de turismo Están todas las marcas oficiales Y los pilotos y equipos Son de primer nivel Así que es un honor Estar en el equipo Toyota También con Matías Como decía él Trabajando muy bien Un equipo muy profesional Y bueno Dejar todo en la pista Lo mejor Obviamente queremos Conseguir resultados Para la marca Y para eso hay que Trabajar duro Y bueno Este campeonato Se brinda Con lo que Te penalizan A los primeros ocho De la campeonato Se brinda Que los que están Complicados O comenzaron complicados Como en el caso nuestro Podamos revertir la situación Y poder avanzar En el campeonato Así que Acá estamos Para tratar de sacar Un buen resultado Y llevarnos una buena Consella de puntos Bueno, gracias a ambos Y bueno Ahora firmar autógrafos Con los fanáticos Gracias a ambos Gracias a vos por venir Y un saludo grande A todos los pampeanos Y agradecido a la gente Móvil 1 Por esta recepción En el VIP Así que bueno Esperemos que salga Una linda carrera final A disfrutar el fin de semana Esteban Bueno, muchas gracias Y bueno Feliz Día del Padre Para todos los padres Que estén mirando Gracias Emiliano Espataro Guillermo Ortelli Pilotos Móvil también ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Pampa ¿Qué tal? Buen día Bueno, contento Contento de estar En La Pampa Con un poco de frío Pero bueno Disfrutando del Día del Padre Disfrutando de De un autódromo lindo Que tenemos Así que bueno Junto acá con Con toda la gente de Móvil Pasándolo bien Emiliano Bueno La Pampa Se dice que es uno De los circuitos Más rápidos ¿Cómo lo viven ustedes? Bien Es uno de los circuitos Más rápidos Y lindo De los trazados Más lindos Que tiene Argentina Un autódromo Muy moderno Que me encanta Me gusta mucho Me gusta mucho Manejar acá Así que lo disfruto Ojalá que la carrera Aparte de disfrutar Nos podamos llevar Algunos puntos Pero estamos muy bien Bueno ¿Puede ser este El año de Renault Guillermo? Ojalá Ojalá Emiliano está muy bien Posicionado En lo que es Este campeonato Así que Bueno Ha tenido la suerte Ya de ganar Me parece que el Fluence Ha mostrado una Una mejoría Y bueno Ojalá podamos Llegar a fin de año Con un auto Con chances De ser candidato De ser campeonato Bueno Como podrán escuchar No solamente de autos Se trata Sino también De música Y de muy buena música Estamos con una DJ que ha tocado Durante gran parte Del día Gaby ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata El autódromo? Un lugar Raro pero hermoso Para poner música La verdad que la primera vez Muchas gracias Estuvo buenísimo Ahora ya está terminando Pero bueno Estuvo buena ¿No? La música Para mover un poco Con el frío Seguramente que sí La verdad que Estaría mucho más lindo Que sea pleno febrero Que el sol empiece a bajar Y que haga calor Y que todavía podamos Seguir en movimiento Hasta largas horas ¿No es cierto? Sí totalmente Acompañaría más la tarde Pero bueno Le ponemos onda igual ¿Cuánto hace que Estás poniendo música? Y hace un par de años No hace mucho Pero bueno bien Leo me convocó hoy Siempre con Leo Que es digamos La cabeza del grupo De lo que es DJ Tracks Bueno Las mujeres controlan Muchas cosas Ahora también Controlan las bandejas Estamos todos invitados Esta noche El equipo de Thor Que va a estar En V8 Digamos que haciendo Las cosas de una manera Bien rápida Leonel Un circuito muy rápido Los autos terminaron Muy juntos Sí, sí Rápido Un promedio de vuelta Arriba de los 200 kilómetros Por hora Llevándonos Más de 270 Al final de la recta Circuito con pocas curvas También Y eso hace que Los tiempos de vuelta Se apreten todo Y bueno La clasificación Como vimos Se quedó Me quedé quinto Por menos de una vez La tuviste por un momento ¿Eh? La tuviste Sí Pero bueno Ahí se levantó tierra En la chicana Y me complicó la maniobra Un poquito ahí Que fue la La que me termina Perjudicando bastante ¿Algo para mejorar Para mañana? Para mañana Sí Para el ritmo Pero el auto está muy bien Creo que estamos todos muy parejos Y en definitiva Mañana creo que Puede llegar a ganar El que haga la serie más rápida Gracias Leonel Y la mejor para el final Bueno Te agradezco Un cariño a todo el equipo Que hace un gran trabajo A todos los sponsors A las chicas Que trabajan tanto A la par nuestra también Mucho frío Y bueno Nada La soportan La soportan Mañana vamos Por un gran resultado Bueno Muchas gracias Chao Un abrazo Chau 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 Chau